Buenas chavales, soy One Forever, estamos aquí en un nuevo vídeo de Ark Y bueno, pues hoy venimos con otro vídeo de información que considero muy importante Y bueno, pues estamos con Lexosy, ¿qué pasa compañero? Muy bien, ¿y tú? Yo perfectamente, ya sabéis que, bueno, Lexosy pues es más o menos experto, podríamos decirlo en Ark En sacar información y todo esto Y bueno, pues hoy vamos a venir con algo que creo que os va a gustar bastante Y son cuatro dinos que, bueno, han filtrado No es que lo hayan filtrado, sino que lo han sacado los del propio Ark Pero sin dar más información, ¿vale? Se hacen llamar los dinosaurios misteriosos, ¿no? O misterio o algo así, que lo sacan como noticia misteriosa, ¿no? Y entonces, bueno, aparte de esto salen muchas otras cosas Pero bueno, quería traeros en este episodio, pues, o sea, en este vídeo Lo que es los dinos que van a sacar en un futuro que lo han sacado como misteriosos, ¿vale? Supongo que serán los más raros o que hagan cosas especiales y todo esto Y lo sacan pues simplemente en plan enseñan la foto y dicen Este dinos tal, tal y dicen dos cosas y ya está, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos a reunir toda la información y decir, pues, todo lo que sabemos Que no es mucho porque, como digo, no dicen nada de los dinos Pero algo sabemos, ¿no? Entonces vamos a enseñarlo en foto y hablar un poquito sobre ellos Fecha no hay para ninguno, que yo sepa, ¿no, Lexosy? No hay fecha, o sea, simplemente los van poniendo y los sacarán, pues, no lo sabemos, ¿vale? Pero que sepáis que son cuatro dinosaurios que van a ir sacando con el tiempo Y que, pues, son bastante especiales, ¿no? Así que, bueno, Lexosy, empieza tú comentándonos un poquito Que eres el que más domina el tema Pues el primer dinosaurio es algo raro porque tú hiciste un vídeo Con el dinosaurio ese que parecía un Pokémon Que además lo explicaste muy bien Sí, que era... De los pinchos o algo así Sí, que parecía un Sandriu de Pokémon Pues ese, es decir, eso como era un animal raro Vamos a decir que la gente pensó Bueno, pues sea un mitológico como serán los dragones Que también han implementado y habrán animales mitológicos El problema vino cuando hace cosa de un mes y pico Presentan un dino que además en un 95% podemos asegurar que es el Lotasaurus Que es un herbívoro Y que tiene algo, es decir, tú vas y buscas información sobre él a nivel histórico Y lo que encuentras es que era un dino muy parecido al del pantano al Dimotrodon o Dimetrodon Dimetrodon, sí, creo que es Básicamente el Dimetrodon este que parece un lagarto Que tiene una... Una cresta Que tiene una cresta que lo que hace es regular la temperatura y todo eso Supongo que sabéis de cuál hablamos Que está en los pantanos y todo eso Pues digamos que este que estamos viendo ahora mismo Del que vamos a hablar un poquito Pues es como su primo, por así decirlo, ¿no? Sí, es su primo tanto en actitud como físicamente También tiene una cresta Si nos fijamos es bajito, gordito Es decir, lo lleva todo, lleva el pack entero Y este sí que ha sido el único que vamos a decir Que oficialmente ha habido después una declaración por parte de gente de ARC De creo que era Jen, de una de las que trabaja en el departamento de comunicación Porque la gente se empezó a cabrear diciendo Oye, que esto va a ser otro herbívoro inútil Que no sé qué Y la tía cogió y contestó que para nada iba a ser inútil Para nada, y lo remarcó Entonces, yo ya no sé Con qué nos van a sorprender con esto Porque yo la verdad cuando lo vi pensé que sería inútil No voy a mentir a nadie Pero claro, después de ese comentario No sé si es que le van a dar alguna habilidad que vamos a necesitar Claro, y además piensa que lo ponen como dino misterioso, ¿sabes? O sea, que tendrá alguna habilidad rara, oculta O algo así, ¿sabes? Que sea diferente Porque si no, no tendría sentido, ¿no? Lo sacaría como un dino normal Si te fijas en la imagen, además Es muy curioso Si vamos abajo, mano derecha Cuando vemos al hombre y el dino estirado Ajá Al lado del hombre hay como dos bultos O dos troncos, podríamos llamar Que es la parte abajo Tronco o cubo o algo Tronco parecen, ¿no? Y si te fijas, el dino este tiene como unas redondas arriba Así que parece como que se las esté sacando Entonces yo no sé si es que esto Lo vamos a necesitar para farmear algo O va a ser alguna cosa nueva Si te fijas, le está sacando de la cresta Sí, sí, sí Es como que sale que está tumbado, ¿no? Y le está cogiendo algo, no sé Sí, le está cogiendo las redondas que tiene en la cresta Que podemos ver Parece como que se las esté sacando Entonces yo no sé si es que con eso Vamos a tener que hacer otra cosa Y por eso le dan tanta importancia Pero a ver, esto ya son teorías O sea, que nadie venga aquí que hemos afirmado Porque no Sí, esto son teorías Lo de que tendrá alguna utilidad diferente Eso es seguro Porque lo han dicho Pero lo que no sabemos es lo que será, ¿vale? Simplemente estamos especulando aquí sobre la foto Pero vamos, que no tenemos ni idea Pero que algo raro y misterioso Como dicen Pues será, ¿no? Después pasamos al siguiente dino O algo más que comentar sobre este Yo sobre este no tengo nada más Vale, pues al siguiente, compañero Que cada vez vamos a ir más interesante Cada dino que sale más interesante Pues ahora nos vamos al buitre Vale Coméntanos, compañero A ver, el buitre Pues un animal carroñero Como son los buitres en la actualidad ¿De acuerdo? Que va a ir en manada Que va a ser territorial Cuando esté comiendo Y vamos a decir Que va a tener una inteligencia Bastante alta A la hora de ser carroñero Es decir, también como la hiena Que creo que también ya anunciaron Que iban a poner la hiena Dentro de esto Pues el buitre va a ser bastante parecido Pero volando Lo que no se sabe aún Es qué actitud va a tener el buitre Cuando no esté comiendo Es decir, si te va a atacar O va a pasar de ti Esa es una de las dudas que hay ¿Se sabe si se va a poder tamear O montar o algo? No se sabe A ver, el... Uno de los, vamos a decir De los rumores que hay Y no me hacen demasiado gracia Es que si un buitre come tu cuerpo Desaparece la bolsa Porque es carroñero Y se lo lleva todo Hostia Es un rumor que hay Pero... Puede ser verdad, eh O sea, puede ser verdad Y bastante jodido Es por eso que... Y ya no solo a ti Es decir, si se come un animal Imaginaros que has matado a un alfa Vas a buscar las cosas que lleva dentro Se lleva lo que hay dentro Si no lo coges tú antes Madre mía Pues vaya bicho, ¿no? Sí, un poco, vamos a decir Añadiendo cosas nuevas al juego Sí, la verdad es que sí O sea, si es como animal misterioso Es lo que yo digo Si lo meten como animal misterioso Es porque algo hay, ¿sabes? Aparte de que sea un dino normal Es porque hace algo diferente Que no hace ningún dino todavía Y eso podría ser una opción Yo creo Bueno, pues... ¿Pasamos al siguiente dino, entonces? Yo, sí Si quieres pasamos O si quieres podemos hacer un pequeño inciso Que es después de estos dos dinos Entró, bueno Creo que todo el mundo Y tú lo sabes de sobras, Iván Porque antes lo estábamos hablando El próximo bioma que va a entrar Es el bioma de desierto Ajá Después van a meter como una especie de zona Dentro del mapa Que va a ser en plan de desierto y eso Por si no lo sabíais Creo que ya lo he mencionado alguna vez en el canal Pero bueno, supongo que si no habéis visto Todos los vídeos o lo que sea Pues a lo mejor no lo habéis escuchado Y bueno, pues básicamente El próximo bioma que van a meter Es desierto O sea, para que no lo sepa Pues ya lo sabéis Vamos ya directamente Lo que decían es que estos dos dinos Iban a estar en ese bioma Y que por eso eran los motivos Además que los habían puesto En como misteriosos Y que los habían filtrado tan rápido Ajá Pero no sé Ya se verá Es decir, ya se verá Estas cosas, ya se verán Vale Bueno, pues continuamos entonces, compañero Sí, nos vamos ya para el siguiente Aquí ya empieza lo interesante Y lo raro Cuanto menos raro A ver, aquí viene este Bueno, esto es una libélula Una mariposa gigante Yo creo que es más tipo libélula Desde mi punto de vista Un Battlefield gigante Y, a ver Hemos estado investigando Y la, vamos a decir El bicho volador más grande Tipo insecto que existió Tipo libélula Era la meganeuropsis ¿Vale? Que era un animal que medía unos 70 centímetros O algo así Este animal Se va a poder tamear Se va a poder montar Y mide más de 70 centímetros Por lo tanto hay dos opciones Una Que sea un animal De libertad creativa Es decir, que se lo han inventado completamente Como puede ser O sea, vamos a decir Como es el dragón El dragón es algo que no existió Pero que, oye Está en muchos Mucha gente lo usa Como recursos literarios Y otras cosas Y, oye, pues lo ponen allí O No será eso Sino que será Una meganeuropsis Pero con Habiéndola agrandado de tamaño Para que cuadren el juego Es decir, sabemos que hay algunos animales Como es, por ejemplo El megalodón Que lo han hecho Más pequeño De lo que tendría que ser de verdad Pero para Porque si no Las cosas no quedaban bien Entonces, este puede ser Que lo hayan hecho más grande Claro Ellos van jugando con los tamaños Para que, bueno Lo importante es que el juego sea Este bien a la hora de jugarlo ¿No? Exacto Y este lo comentas tú Porque de este creo que lo sabías bastante Ya Pero aquí veo En lo de la mariposa Que No sé si está haciendo En plan Un ataque venenoso O algo sobre la gente Parece No sé si te das cuenta Como que Que le está tirando algo O sea, la gente está ahí Como que parece que se está asfixiando O algo raro, ¿no? Sí, sí Esto es un ataque de De gas Es decir Ataque venenoso Ataque venenoso De waterfree Claro Tendremos Pensemos que tendremos además Las máscaras de gas Que ya han salido Es decir Que ya las puedes captar y todo Y además Hay una cosa Que también Que hay que ver Que si ese ataque Si te fijas Lo hacen como en una ciudad En un sitio bastante poblado Y hay dos mariposas La principal que vemos Y a la derecha Y otra Ajá Que se ve poquito Pero que también la vemos Entonces Habrá que ver si en libertad También lo hacen O solo si van tameadas Hacen este tipo de ataques Vale Bueno Y yendo con el último Que es una especie Que es una especie De mantis religiosa ¿Cómo se llama? ¿Tiene el nombre por ahí? Porque no tengo ni idea No, no O sea No han filtrado ni nombre Ni nada No han puesto ni el nombre Pero bueno Es como una especie De mantis gigante Por lo que se ve en las imágenes Y bueno Pues lo que se sabe Es que Va a ser un Dino muy muy inteligente ¿No? El más inteligente Puede ser incluso Que han comentado No sé si Si lo comentaron los de Ark O algo Me han dicho Y bueno Después También tenemos En el En el símbolo de tamear Hay una cosa Que hay una cruz Y un O sea Y un ok En plan de Que se puede tamear Pero no O algo así Lo único que tienen también Ese tic Por así decirlo O sea Que pone un no Y un sí Al mismo tiempo Son el giganoto Y me dijiste también El titano ¿No? ¿Por qué tienen eso? Eso dinosaurio en concreto Pues por ejemplo Yo creo que El giganoto Es porque Aunque lo tame Puede entrar en modo cólera ¿Sabes? Eso lo convierte en tameable Pero Con un pero Simplemente Después el titano Que lo puedes tamear Pero a los dos días Se te muere ¿No? Algo así Y bueno Pues esta tendrá Algo también en particular Que será de ese estilo ¿No? En plan que lo puedes tamear Pero a lo mejor se vuelve loca O a lo mejor Coge y se va Porque le da la gana O algo así ¿No? Que lo podemos utilizar Pero que Pues a la vez O pasará algo O no nos hace caso De vez en cuando O tiene alguna limitación O algo por el estilo Después la imagen de arriba Se ve tío Que o sea Le mete todo el gancho Al tío Y puede ser que lo mate De un golpe ¿No? Sí, sí, lo ensarta Parece bastante impresionante Directamente lo ensarta Vale Y después tenemos Abajo Está el símbolo Que me has dicho Que es bastante parecido Al de cuando Crafteas algo ¿No? Pero es un Es un símbolo Que nunca hasta ahora Ha salido ¿No? Con el martillo Y el hacha O sea Que es algo Que puede que sea nuevo O O no tengo ni idea ¿Tú qué piensas sobre eso? El de craftear Es El martillo Pero en vez de una hacha Lleva una llave inglesa Si no me equivoco Ajá Pero este con el hacha Eso yo creo que O farmeará O será un animal Que cogerá Y Hará la suya A la hora de atacar Pensando O sea Yo creo que el tema De inteligencia En este animal Va a ir muy relacionado Al Al tameo Y a su actitud Después de ser tameada Y al otro Y al otro símbolo Porque Es Es decir Es muy raro Que hayan filtrado normalmente Estos símbolos Ni los filtran Es decir Si vemos en las otras imágenes No hay estos símbolos Y arriba a la derecha Sale ahí como la cabeza Del cráneo No sé si eso significa Que tendrá como trofeo O algo así No tengo ni idea O trofeo O que Escupirá Pero a ver Está claro que es tameable Porque si no No habría el otro dibujo Sí, sí Sale el dibujo con el Con el tic Como he dicho Como que es tameable Pero No sabemos cuál es el pero Pero tiene un pero Básicamente Y bueno Después el logo ese Que no lo sabemos Puede ser cualquier cosa Porque como digo Siempre si lo sacan De animal misterioso Significa que algo Raro tiene ¿Vale? Así que bueno Esos son cosas Que no podemos descifrar todavía Pero bueno Simplemente queríamos Hacer este vídeo Para compartir un poquito Todos estos dinos y tal Y pues enseñaroslo un poco Y que no solo nosotros Podamos hablar sobre ellos Sino que Vosotros por los comentarios Podéis expresar lo que queráis O decir pues Yo pienso que esto va a ser así O va a ser de otra forma O lo que queráis ¿Vale? Pero bueno Yo creo que está bastante curioso Este tipo de vídeos Me parece entretenido Hablar sobre ellos Y mostraroslo y todo eso Así que nada chavales Pues lo vamos a dejar por aquí Tenéis el canal de Lesosi En la descripción Muchas gracias compañero Por estar siempre aquí Acompañándome Y enseñándome tanto Del Ark Y nada pues Señores Nos vemos en el próximo vídeo Adiós